Como tú, Señor, toda la gloria y honra es para ti, a mi Dios. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Dios. Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a Él. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a Él. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de Dios revelando. Cuán hermosos tu nombre es, cuán hermosos tu nombre es, el nombre de Jesús vive. Cuán hermosos tu nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermosos tu nombre es, no hay otro. Cuán hermosos tu nombre es, cuán hermosos tu nombre es, el nombre de Jesús vive. Cuán hermosos tu nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermosos tu nombre es, no hay otro. Cuán hermosos tu nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermosos tu nombre es, no hay otro. Cuán hermosos tu nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermosos tu nombre es, no hay otro. Amén. 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 Amén.